Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del podcast de psicología del Centro Baeza. Yo soy José B. Baeza y hoy vamos a tratar el tema de manejo de las crisis de ansiedad. Lo primero de todo sería definir qué es una crisis de ansiedad y aquí hay distintas denominaciones, en algunos casos se llama crisis de ansiedad, en otros casos se conocen como crisis de pánico, ataques de pánico... Ahí tenemos por un lado crisis, ataque, pánico, ansiedad y a partir de ahí combinaciones, pero básicamente es todo lo mismo. Para no liarnos y para utilizar un poco la denominación que muchas veces nos viene de la literatura anglosajona, vamos a llamarlos ataques de pánico, pero ya sabéis que se puede llamar de muchas formas, siendo todas básicamente lo mismo. ¿Qué es un ataque de pánico? Pues un ataque de pánico básicamente es una respuesta fisiológica normal y esto hay que aclararlo, es normal, le puede ocurrir a cualquier persona, desde la persona más tranquila hasta la persona más ansiosa, que prepara al cuerpo ante un eventual ataque o peligro. Las respuestas típicas ante un ataque o peligro en la naturaleza suelen ser de huida, suelen ser de lucha o suelen ser de permanecer muy quietos. Por ejemplo, el típico conejo que intenta cruzar la carretera y viene un camión, lo que hace es quedarse parado, porque en la naturaleza eso ha sido de forma adaptativa lo que le salvaba la vida. Lo que pasa es que en la carretera así no funcionan las cosas. Si fuéramos por el monte y de repente nos atacara un oso, lo normal sería escapar. O si nos atacara a lo mejor un animal más pequeño, pues lo que haríamos sería intentar atacarle, porque a lo mejor nos vemos más fuertes. Dependiendo de la situación, responderíamos de una forma u otra, pero el cuerpo nos va a preparar para esa situación de, como he dicho, de lucha, de huida o de permanecer quieto. La cuestión es que en un ataque de pánico lo que está ocurriendo es que ese peligro percibido por nosotros no es real. No hay un oso, no hay un camión que se nos abalanza, no hay un pequeño animal, imagínate una pequeña ratita que se nos encara o algo así. Y entonces el cuerpo empieza a prepararse para esa situación que además no podemos escapar de ella. Entonces ese peligro percibido que muchas veces está dentro de nuestra cabeza, como no podemos ni luchar ni escapar, nos empieza a angustiar y se produce un pico de ansiedad que nos angustia mucho, que nos da muchísimo miedo. Porque al final un ataque de pánico es simplemente eso, una situación de miedo muy intensa que creemos que está fuera de nuestro control. La buena noticia es que estos ataques de pánico son básicamente inofensivos para nosotros. Al ser una respuesta normal del cuerpo, no nos va a hacer daño, más allá de que es una sensación, y esta es la mala noticia, terriblemente desagradable. Los ataques de pánico suelen ser breves, en torno a unos 5 o 10 minutos. Lo que pasa es que se nos hacen eternos, porque todo nuestro organismo está preparado para responder y además son increíblemente agotadores. Consumimos toda la energía de nuestro cuerpo, porque nuestra mente piensa que es una situación de vida o muerte, y en una situación de vida o muerte no puede escatimar en recursos. Esta situación tan terrorífica y tan agotadora nos puede llegar a pensamientos del tipo me voy a volver loco o incluso me voy a morir. Pero como ya os he dicho, es una situación en el fondo biológicamente inofensiva. Por un ataque de pánico no se ha muerto nadie. Y luego otra cosa que tienen los ataques de pánico es que son privados, es decir, la sensación interna privada de la persona que está sufriendo el ataque de pánico es increíblemente intensa, pero desde fuera no se ve. ¿Cómo saber si estás sufriendo un ataque de pánico? Si estás sufriendo un ataque de pánico, lo sabes. Lo que pasa es que a lo mejor no sabes que lo sabes. Esto no es como, no sé si no quiero a no sé quién. No. Si lo tienes, lo tienes. Pero te voy a ayudar un poco a identificar un poco los síntomas. Lo primero de todo, como ya he dicho, hay una sensación interna privada de miedo o de ansiedad. Muchas veces con una presión en el pecho o en la boca del estómago. Incluso puede venir con una especie como de embotamiento mental, como que te estás agobiando mucho. Es una sensación difícilmente descriptible, porque ya os he dicho, es privada e incluso personas diferentes la pueden sentir de forma diferente. Puede venir acompañada con un aumento de la tasa cardíaca. Recuerda que el cuerpo se está preparando para afrontar un peligro. Puedes tener incluso taquicardias o incluso estrasístoles, es decir, golpes como una sensación de que el corazón se te va a salir del pecho. Luego muchas veces también la respiración se empieza a acelerar, teniendo una respiración rítmica muy elevada, pero muy corta. Este aumento de la tasa cardíaca y este aumento de la respiración puede conducirnos a lo que se llama una hipoxia. Aquí claramente me he colado. Quería decir que sufres una hiperventilación, que es esa incorporación masiva de oxígeno. Yo estoy diciendo todo el tiempo hipoxia, que es una baja concentración de oxígeno. Así que todo el tiempo que diga hipoxia, me refiero a hiperventilación. Hay demasiado oxígeno en nuestra sangre y eso nos va a llevar a una sensación de mareo. El cuerpo se está preparando para una descarga muy grande de energía que no está haciendo y niveles muy altos de oxígeno pueden llegar a ser tóxicos. De ahí viene esa sensación de mareo. Esta sensación de mareo nos puede llevar a una sensación de desrealización, es decir, como que los límites de la realidad se difuminan, no te enteras muy bien de lo que está ocurriendo, te encuentras como abotargado. Es posible incluso que aparezca visión en túnel o que dejemos de percibir los sonidos como normalmente los percibimos. Y luego también puede haber un agarrotamiento de los músculos o incluso hormigueos primero en manos y luego por todo el cuerpo, incluso escalofríos. Esto, como ya os he dicho, tiene primero un pico y luego tendrá una bajada, porque es una respuesta normal. Lo que pasa es que es muy angustiosa. Como ya he dicho, los ataques de pánico son normales en población general. Cualquier hijo de vecino puede sufrir en un momento dado de su vida uno o varios ataques de ansiedad. Pero estos ataques de ansiedad o estas crisis de pánico, ya os he dicho que tiene distintas denominaciones, pueden llegar a convertirse en un trastorno de pánico, es decir, un miedo profundo a sufrir una crisis de pánico. Y ahí es cuando tendríamos de verdad un problema psicológico. Porque ese miedo a sufrir una crisis de pánico nos puede llevar a privarnos de hacer según qué cosas, dejar de salir a la calle, incluso por miedo a que nos pegue por ahí, que nos volvamos locos, de que perdamos el control. Nadie se vuelve loco por algo así. El control lo tienes en todo momento si sabes recuperarlo. Y para eso estamos hoy aquí, para dar una serie de pistas para, ya sea porque tú estás sufriendo en un momento dado una crisis de pánico o porque eres un profesional, como por ejemplo yo, que soy psicólogo o maestros, profesores o incluso cualquiera de la misma forma que aprendemos a hacer la maniobra de Heimlich para desbloquear un trozo de comida que a alguien se le puede haber quedado atrancado en el esófago, pues en un momento dado saber gestionar una crisis de pánico puede ser realmente útil para un familiar, para un amigo, para un alumno, para un cliente, para un paciente. Estas estrategias están dirigidas sobre todo a rebajar la intensidad emocional que conlleva una crisis de pánico. No para evitarlas, porque como ya hemos dicho, esto es un proceso normal. Lo que intentamos hacer es reducir el sufrimiento durante la crisis de pánico y permitirnos, entre comillas, sobrevivirla. Pero que ya os he dicho que nadie se muere de esto. Un primer paso para intentar gestionar una crisis de pánico es si somos capaces de identificar que nos estamos empezando a agobiar antes de entrar en una crisis de pánico, puede resultar útil irse al aseo, lavarse la cara, salir a la calle que nos dé el fresco para escapar de alguna manera de una situación en la cual puede desembocar una crisis de pánico. Si estamos en casa, a lo mejor podemos darnos una ducha larga, relajante, que nos distraiga de todas esas sensaciones que estamos creando nosotros mismos muchas veces. Porque recordad que una crisis de pánico es una respuesta de lucha o huida ante un estímulo que no es real, a lo mejor ante pensamientos recurrentes que tenemos. Si estamos por el bosque y se nos aparece un oso, no nos daríamos una ducha, saldríamos corriendo. Si no nos es posible anticipar ese ataque de pánico y ya estamos metidos en esa vorágine y no somos capaces de hablar con alguien, que nos distraigan, una estrategia útil es hacer un ejercicio de relajación con respiración. Para ello lo que haremos será respirar lentamente por la nariz, porque sabéis que esta respuesta de huida va a venir acompañada con un aumento de la tasa cardíaca y de la respiración y eso nos puede llevar a una hipoxia. Haremos lo que se llama una respiración en cuadrado. Intentaremos respirar lento y por la nariz haciendo inspiraciones y expiraciones largas de cuatro segundos y entre inspiración y expiración daremos dos segundos de pausa. Esto sirve para darle tiempo a nuestro cuerpo a quemar ese aporte de oxígeno y que no se realimente. Así haríamos una respiración de cuatro segundos, aguantaríamos dos, expulsaríamos durante cuatro, aguantaríamos dos y lo haríamos así el tiempo que hiciera falta hasta que el estado emocional fuera retirándose. Esto es recomendable entrenarlo en casa porque en esa vorágine del ataque de pánico va a ser difícil que nosotros mismos nos veamos con fuerzas o lucidez para hacerlo así por primera vez pero si lo hemos entrenado en casa es más fácil hacerlo cuando llegue el ataque de pánico. Otra estrategia sería realizar una relajación muscular y para esto por ejemplo la relajación de Jacobson que es simplemente unos ejercicios de tensar y soltar los músculos pueden ser útiles y de nuevo esto también hay que entrenarlo. Esta relajación progresiva de Jacobson consiste en por grupos musculares aprender a tensar y soltar y esto tiene como he dicho un entrenamiento para que si vemos que nos estamos tensando demasiado aprender a localizar la sensación de relajación y poder buscar esa relajación. También nos va a ayudar y para esto está esta estrategia de lavarnos la cara o pegarnos una ducha buscar sensaciones estímulos que estén fuera de nuestra piel como si dijéramos para esto tocarnos las manos buscar la sensación de piel contra piel o piel contra la tela de nuestra ropa de nuestros pantalones o si estamos acompañados coger las manos hablar mantener contacto visual con la persona que tenemos al lado nos va a ayudar a salir de nosotros mismos y volver a tener un contacto intenso con la realidad para distraernos. Todas estas estrategias son las que si somos nosotros la persona que está acompañando a una persona en plena crisis de ansiedad las iremos guiando las iremos acompañando cogeremos las manos de la persona que está a punto de perder el control y le tocaremos las manos le acariciaremos le hablaremos con voz tranquila le guiaremos en esa respiración encuadrado tendremos muchísima paciencia porque nosotros somos los encargados de mantener el control de ayudar a la persona que está terriblemente asustada por algo interno o externo no lo sé no es el momento de analizarlo de momento acompañaremos esa crisis de ansiedad con esa respiración con ese contacto con con esa relajación con esa distracción hacia estímulos hacia sonidos y aguantaremos y acompañaremos hasta que el pico de ansiedad vaya bajando y podamos salir de esa situación tan angustiosa estas estrategias las comento en este vídeo porque son estrategias que a mí en la facultad no me las enseñaron yo las aprendí observando una vez a una enfermera que acompañó un ataque de pánico a una niña de unos 14 años y vi como de forma maravillosa cogiéndole las manos guiando tocando acompañando fue capaz de ayudar a que el trance de ese ataque de pánico de esa sensación de miedo intenso viniera y pudiera irse sin necesidad de pinchar un tranquilizante que es lo que muchas veces ocurre que nos hacen cuando si tenemos que ir al hospital porque se ha descontrolado pues acabamos yendo y eso hay que hacerlo en un momento dado si al final estamos perdiendo el control si no tenemos a nadie que nos ayude a guiar si la sensación es demasiado intensa se llama a una ambulancia que para eso están y si los ataques de pánico son demasiado frecuentes es posible que nos esté pasando algo que no estamos sabiendo manejar y por favor acudir a un profesional de la psicología para que os ayude a resolver algo que de vez en cuando os angustia muchísimo un ataque de pánico puntual no es peligroso pero muchos ataques de ansiedad pueden ser sintomáticos de una problemática mucho más profunda espero que el tema que he traído hoy sea de ayuda porque a mí personalmente me ha hecho falta varias veces en consulta y he tenido que acompañar crisis de ansiedad en directo incluso yo mismo he tenido momentos de angustia muy intensa que este tipo de estrategias me han ayudado y como ya os he dicho cualquiera puede sufrir un ataque de pánico vamos a dejarlo aquí recordad que a mí me encontráis en centro baeza punto es para este contenido para muchos más o para solicitar una consulta de psicología que podéis encontrar muchos más contenidos muy interesantes en nación podcast puntocom que si os interesan las series y el punto de vista de la psicología de series y películas llevo adelante un podcast con elena que es psiquiatra con miriam que es psicóloga y sexóloga y yo mismo que intento de vez en cuando ser psicólogo llamado nadie al volante y lo encontráis en nadie podcast puntocom un saludo y nos vemos en el próximo programa chao familia y